¡Sí! Recreando los mejores goles de la UEFA Champions League 2022 El que pierda se va a llevar una tremenda mojada Quédense hasta el final para que sepan quién pierde Señoras y señores, vamos a comenzar con el primer gol Y es de nada más y nada menos De Lionel Messi contra el Benfica Este crack se aventó a una pequeña pared antes de entrar al área Es más, ese tiro fue al borde de la línea Directito a la orilla, muy cerca del poste Vamos a recrearlo y ver quién lo hace más parecido a Lionel Muy bien, cracks, comienzo con mi primera oportunidad Y vecino me va a acompañar en este gol ¡Tómalo! ¡No, cracks! ¡No, cracks! ¡Ahí estaba el gane! ¡Ahí estaba! Ok, cracks, segunda oportunidad Vamos a lograrlo ¡Golazo, papá! ¡Golazo! Tercera oportunidad, cracks No vamos tan mal Veamos si podemos mejorarlo ¡Tómalo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Por qué? Bueno, cracks, no me fue tan mal Metí una y dos terribles postes Que estuvieron así, así de cerca Veamos qué tal le va a vecino Bien, amigos, buena oportunidad Vamos a inaugurar esto con unos tremendos golazos Aquí Capi me va a ayudar Vamos a darle ¡No! Se le volvió esa cosa, cracks Segunda oportunidad, amigos Vamos a ver, ahora sí Si mejoramos ¡Venga! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bien, no! ¡Bien, bien, bien! Bien, amigos, con esto nos defendimos ¡Excelente! Vamos por la última oportunidad ¡Bien, amigos! Creo que esto ha sido un empate Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo bastante bueno, ¿no? Aquí Capi se refó un golazo Pero el mío fue en medio Así como el de Lionel Messi Y cada quien tuvo dos errores Así que Uno a uno ¡Empate! ¡Empate! Muy bien, amigos Segundo gol Bernardo Silva Contra Real Madrid Este crack aprovechó la oportunidad Para robarse el balón De una jugada peligrosa Con uno de sus compañeros Dio algunos toques Y la colocó justo En el palo Del portero Vamos a recrear este gol Y a ver Bien, 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 bien Bien, amigos Segunda oportunidad En la primera No nos fue nada mal Así que venga Casi, casi Ok, amigos Tercera oportunidad La segunda nos fue más o menos No la pudimos meter Ahora sí Vamos a afinar Esa puntería ¡Hijo! Se voló otra vez Cracks Cracks Vamos con mi primera oportunidad Veamos qué tal nos va ¡No! Arriba del portero Muy bien, cracks Segunda oportunidad Ya hicimos uno Tenemos que mejorarlo No lo puedo creer, cracks ¡No lo puedo creer! ¡Lo logré! Tercera oportunidad El destino me ha sonreído Y me ha regalado Ese tremendo gol En esta ocasión Vamos por un tercero ¡Oh! ¡Ay! ¡No puede ser! Amigos Por fin Gané Un punto En esta ocasión La pasada Nos fuimos empates Estoy a la ventaja Vecino se tiene que poner las pilas Veamos cómo se pone esto Señoras y señores Vamos con el tercer gol Nada más y nada menos que Sterling Así es Frente al Sporting Tremendo golazo Tremendo poema Que se lanzó Recibe el balón Se acomoda Se perfila Y directito al ángulo Sorprendió a todos Y es por eso que el día de hoy Vamos a intentar replicarlo Vamos con mi primera oportunidad No Segunda oportunidad Amigos Ya tocó el poste Tenemos que anotar Ahora sí Venga ¡Oh! ¡Vamos cracks! ¡Venga! Tercera oportunidad Amigos Ya anoté uno No fue exactamente Al ángulo Pero sin duda Fue un golazo Vamos a mejorarlo ¡Oh! Muy bien cracks Se acabaron mis oportunidades Si vecino logra hacer Tan solo uno Al ángulo Estoy liquidado Veamos qué sucede Bien amigos Va mi turno Primera oportunidad Vamos a ver si lo hacemos En esta ¡Venga! ¡Uy! No ya Me... Me entró perfecto Ya me voy Solo una oportunidad Me bastó Para hacer Este tremendo golazo Pero vamos a ver Qué pasan En las otras dos ¡Vamos! ¡Uy! No, no, no Le pegué al portero Amigos Bien chicos Tercera oportunidad Vamos a finalizar Con éxito ¡Venga! No puede ser Esto posible Amigos Si va a ser otro golazo Bien cracks Creo que me ha llevado Este tremendo golazo ¿No mi capi? Lamentablemente Si fue mejor Que los dos míos Ok Ni hablar Ni hablar Empate 2 a 2 ¿No? Venga Vamos por el cuarto gol Muy bien amigos Cuarto gol Chupo Moting Contra Inter de Milán Este crack Sin duda La rompió Al hacer Este tremendo gol Una joya Una bomba Que la colocó En el ángulo Sin duda alguna Va a ser Un golazo Bastante complicado Así que vamos Vamos a tratar De replicarlo Y a ver Quien lo hace mejor Y para esto Vamos con la primera Oportunidad Bien cracks No pudimos En esta oportunidad Pero tenemos Otras dos más Así que vamos Vamos por la segunda ¿Qué pasó ahí cracks? ¿Qué pasó ahí? Ok chicos Esa la verdad Se nos cebó Pero tenemos Otra oportunidad más Y ahora sí cracks Por favor Revienten mucho este video Con muchos likes Para que lo hagamos Venga Como que sí Como que no Pero ahí está Ahí está No nos vimos tan mal Señoras y señores Vecino ha terminado Todas sus oportunidades Y es momento De demostrar Quién es el que manda Tengo que lograr Ese gol Dejen aquí En los comentarios Pongan sus apuestas ¿Creen que pueda ganar En esta réplica de gol? Vamos a intentarlo Echame la papá Ok Vamos con mi segunda oportunidad Me he acercado un poco Siento que sí Lo voy a lograr Cracks Tercera oportunidad Ya logré meterlo Pero no al ángulo Como debe de ser Tenemos que lograrlo Ahora sí Venga Creo que fue como el tuyo Bueno cracks Hemos tomado La difícil decisión Y a mi beneficio De que he ganado Este punto Ya que he metido Un poquito más de goles Más cercanos En cambio vecino Solo metí uno Así que en esta ocasión Soy el ganador Señores y señores Vamos con el último gol Grimaldo Contra Maccabi Haifa Tremendo balazo Un núcleo No, no, no Cracks Sin palabras Creo que este es el mejor gol Directito al ángulo Vamos A ver si nos sale Quédense hasta el final Segunda oportunidad amigos He marcado Pero no ha sido al ángulo Sé que es difícil Pero no nos rendimos Hola Cracks Cracks No No lo puedo creer Cracks He metido dos No lo puedo creer Sin duda Mucha suerte Mucha suerte aquí Porque es un gol Muy complicado Pero bueno Veamos que tal lo hace vecino Bien amigos Va mi oportunidad Vamos a ver como nos va La verdad Es difícil superar Ese reto de Capi Que hizo dos golazos Así que venga Primera oportunidad Uy Ok cracks eh Bien chicos Segunda oportunidad Estábamos cerca Ahora si vamos a darle Venga Ay bajó Bajó Bien amigos Última oportunidad Ya vámonos Porque ya van a entrar Aquí a entrenar Así que venga Vamos a darle No Bueno cracks Como verán Es momento de pagar apuestas Ya nos encontramos En un lugar diferente Para no afectar la cancha Para que aquí El agua que le va a caer Al buen vecino Se vaya al pastito Así que ¿Listo vecino? Ok Una Dos Tres Ahí está Se acabó Se acabó Bueno cracks Síganos Para más videos así Comenten aquí abajo ¿Qué próximos goles Quieren ver aquí en Titanes? Los recreamos todos Y a ver ¿Quién es el próximo perdedor? ¡Suscríbete al canal!